Papel en blanco. Miré el papel en blanco. Yo tenía palabras y palabras y palabras, pero ninguna de ellas me servía. Probé con vendaval, arroyo, tedio, vislumbre, maderamen, injusticia, besos de lengua, árbol, hemorragia, memoria, cueva, patriarcado, hambruna, palabras que otras veces me sirvieron para encender el fuego o apagarlo. Tuve que descansar de tanta búsqueda, la mente en blanco y el papel sin nada. Afuera, muy afuera, sonó un piano y después un violín. ¡Qué maravilla! Sentí en el corazón una puntada y era un dolor dulcísimo, una pascua. Algo estaba cambiando en lo imposible. Desde el lacónico papel en blanco, una palabra, vida, me miraba.